hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal si son nuevos por aquí me presento soy Antonella de Noctambula de los libros y el día de hoy les traigo una nueva reseña literaria un poco diferente porque no es una reseña acerca de una novela sino que de un más bien un libro de historia me refiero a presencia de la mujer chilena en la guerra del pacífico de la historiadora nacional paz la raíz mira yo quise traerle este libro ya que ayer fue 21 de mayo y por si no lo saben acá en chile se conmemora el día de las glorias navales de la armada chilena y el combate naval de Iquique que se enmarca en el contexto de la guerra del pacífico que fue un conflicto bélico en el cual se enfrentó se vieron enfrentados los países de chile bolivia y perú en 1879 y 1884 y es por eso que yo quise traer esta reseña de este libro por si querían conocer un poco más acerca de este periodo histórico en el país y quise escoger este libro porque toca un tema puntual y poco historiado estudiado en la historiografía nacional que es la presencia de la mujer en este conflicto acerca del rol que ella cumple en la guerra del pacífico es por eso que pasa la raíz que es una historiadora chilena decide hacer este libro es decir este estudio donde ella se hacen las siguientes preguntas cuál fue la importancia en ella en este conflicto hubo presencia femenina en la guerra del pacífico esa y otras interrogantes son las que se hace la autora y que finalmente termina respondiendo en este libro que no es tan grueso creo que tiene 190 páginas si no me equivoco 180 así que por otro lado está compuesto por cuatro capítulos en el primero de ellos habla acerca de la presencia de la mujer en la historiografía de la guerra del pacífico en ello no habla por ejemplo que si bien hay obras generales que se engloban en el contexto de la guerra del pacífico hay historiadores que nombran a la mujer pero no le asignan ningún rol o importancia en el conflicto mientras que hay otros historiadores que simplemente le ignoran también hace una investigación acerca de los historiadores contemporáneos al conflicto entre ellos está diego barros arana y benjamín vicuña maquena siendo este último el que la menciona un poco más en sus escritos pero le asigna un rol pero creo que no le asigna como mucha importancia o sea igual es un poco como reticente al rol que cumplían las mujeres en la guerra del pacífico por otro lado también hace mención de las fuentes tanto primarias como secundarias donde la escritora finalmente extrae esta información este libro o esta monografía es bastante exquisita en ese sentido cuenta con alrededor de más de 400 pie de página donde están las fuentes tanto primarias secundarias como cartas diarios de vida de soldados periódicos de la época entre otros escritos más que finalmente ayudan como a respaldar esta investigación el capítulo número 2 titulado cantineras chilenas en él la escritora hace una definición del vocablo define qué son las cantineras y habla acerca del rol que ellas cumplieron lo describe bastante bien y también hace una mención acerca de la evolución del papel que ya van cumpliendo por otro lado hace una distinción entre cantineras y vivanderas y entre las rabonas y cuboneras que eran las peruanas y bolivianas también habla acerca de las dificultades que tenían las mujeres para acudir o acceder a los campamentos militares ya que lo tanto el gobierno como los militares no estaba muy a favor de la presencia de la mujer en dichos lugares y por último cierre este capítulo con las biografías de destacadas cantineras como irene morales filomena ramírez entre otras ya en el capítulo número 3 que es mujeres tras la huella de los soldados nos habla acerca de las mujeres y niños que van tras estos soldados que ella denomina estas mujeres como camaradas mujeres que van tras sus hombres que están librando una batalla porque piensan que bueno como es terror más de contención de están solos necesitan un apoyo y van muchas de estas mujeres y se infiltran en los campos de batalla en los campamentos muchas de ellas con la ayuda de los soldados quienes les prestan sus vestimentas para que se puedan camuflar y así no ser expulsadas sancionadas porque a pesar de todo los soldados por lo general no los altos rangos militares pero si el soldado más común y apoya un poco la presencia de la mujer en la batalla o en los campamentos estas cumplían el rol a veces de enfermeras costureras lavanderas cocineras era más también como un rol de contención estamos hablando un contexto histórico de guerra quiero decir y como han de saber la guerra no es sinónimo de alegría así que estar en un campo de batalla viendo atrocidades y a veces solos claro tener un poco y contar con la presencia de estas como mujeres que eran sus camaradas sus compañeras de vida de alguna otra forma quizás los ha ayudado un poco a sobrellevar todo lo que estaban viviendo bueno la autora profundiza y da las razones por las cuales estas mujeres deciden viajar y dejar todo tras la huella de estos soldados también habla acerca de las acciones emprendidas por civiles y militares por el gobierno para evitar la llegada de estas mujeres al norte hacen una serie de campañas para mitigar la llegada de las mujeres sin embargo no tuvo éxito finalmente la presencia de la mujer fue habitual en los campamentos o en las mismas batallas también lo fueron los partos y los niños por otro lado la mujer tampoco estuvo exenta de las atrocidades de la guerra porque si bien hubo mujeres no todas pero algunas tomaron las armas cuando fue necesario no fue el rol tampoco principal me parece de la mujer en este conflicto hubo mujeres que tuvieron un pequeño rango militar no muy alto pero me parece que no fue lo que más predominó creo que fueron su rol fue un poco más de contención de apoyo a estos soldados como ya les mencionaba las mujeres no estuvieron exenta de la atrocidades de la guerra por lo tanto muchas de ellas fueron masacradas cruelmente como antes haber una guerra nunca sinónimo de alegría por lo tanto uno ve atrocidades cosas que jamás pensó ver y bueno son los costos los riesgos que se asuman cuando uno va a un conflicto bélico ya en el capítulo 4 habla acerca de las mujeres de la ciudad y el rol que ellas cumplieron si bien no todas las mujeres viajaron al norte y tuvieron presente otras ayudaron de otras maneras contribuyeron realizando actos de beneficencia rifa reuniendo dinero para poder crear ya sea así los protectoras también confesionaban ropa insumos médicos y una serie de aporte que de alguna otra forma contribuyeron a ayudar a los chilenos que están defendiendo el país en el norte también se crearon como ya les mencionaba esto asil y protectoras que de alguna otra forma ayudaron a las viudas y huérfanos que siempre quedan después de una guerra a los soldados convalecientes muchos de ellos perdieron parte de sus extremidades también ayudan a escribir cartas a soldados que no sabían leer ni escribir y bueno entre otras series de aporte que entregaron también habla acerca de las damas extranjeras que ayudaron la presencia de la cruz roja y cierre este capítulo la escritora con la biografía de destacadas chilenas que gracias a su aporte ayudaron a levantar hospitales asilos como ya les mencioné como es el caso de isidora goinechea de cuciño dolores vicuña hermana de benjamín vicuña maquena entre otras damas que contribuyeron por último a este libro la autora logra demostrar su tesis que es hablar que efectivamente la presencia de la mujer en la guerra del pacífico fue importante quizás su rol no fue siempre el de ser soldado un militar un militar con de acto rango pero sí contribuyó y entregó un aporte importante para los soldados que estaban en luchando en el norte en las distintas campañas que se libraron ya fuera conteniendo conteniendo los soldados como enfermeras como la bandera o a veces también levantando armas si era necesario este libro igual da como una visibilidad a las mujeres que participaron también en la guerra del pacífico que estaba bastante un poco explorado en la historiografía nacional creo que es importante leer este libro porque finalmente nos muestra que no sólo los hombres contribuyeron con la tomando armas sino que las mujeres también aportaron su granito de arena que no fue menor por otro lado hablar que muchas de ellas en ellas había un sentimiento patriótico un sentimiento de defender también la patria así que como también habían algunos soldados que también tenían este sentimiento patriótico de defender chile de proteger a su país creo que hoy en día está un poco perdido ese sentimiento patriótico espero que algún día se pueda recuperar porque chile es nuestro país nuestra patria nuestra casa y hay que defenderla y protegerla siempre es lo que yo creo y bueno yo les recomiendo leer este libro que habla acerca de la presencia de la mujer pueden encontrarlo de forma gratuita si no me equivoco en la biblioteca nacional voy a dejar el link aquí abajo en la caja de descripciones yo tengo la primera edición creo que hay una segunda con otra portada pero trate de buscarlo si nuevamente lo han vuelto a editar me parece que no así que bueno les voy a dejar ese link para que lo puedan descargar y leer este libro si les interesa conocer un poco más acerca de ese periodo histórico de nuestro país ya sean chilenos o extranjeros lo invito a leerlo porque además no es un libro que si bien está escrito por una historiadora no es un libro con tanto el tecnicismo con tantas palabras hay técnicas que nos corresponde al área de la historia es apta para todo tipo de lector la escritora tiene una pluma bastante clara precisa los argumentos también fundamentados como ya les mencionaba creo que tiene alrededor de más de 400 pies de página es un trabajo de investigación muy profundo muy minucioso y muy bien investigado e interpretado por la historiadora pas la raíz mira así que yo lo invito a leerlo espero que les haya gustado la reseña del día de hoy si les gustó pueden darle like al vídeo compartido y recuerden seguirme en mis redes sociales de twitter instagram o facebook y también en mi blog de no está mula de los libros donde también voy a estar subiendo la reseña de éste y también pueden encontrar reseñas de otros libros así que los dejo invitado la próxima semana para un nuevo vídeo hasta entonces adiós